Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto poderlos saludar por este medio. Espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Miguel Romano Galindo y he venido a traerles un tema de español sexto grado con el título ¿Cómo hacer una obra de teatro a través de un cuento infantil? También voy a solicitarles que tengan a la mano su libro de español de sexto grado. Si no lo tienes, ¡corre! ¡Ve por él! En este momento tú lo vas a necesitar. En la página de la página 96 a la 102 vas a encontrar este tema. Les voy a solicitar que lo tengan a la mano para poder hacer las actividades. También su libreta de notas para que vayan anotando lo más importante de este tema. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Pues comenzamos. Ahora les voy a presentar un tema que se llama el zagalillo. Pero antes, ¿qué es un zagalillo? ¿Alguien sabe qué es un zagalillo? Creo que sí tienes la respuesta. ¡Correcto! Un zagalillo es una persona que cuida rebaño de ovejas. Es decir, un pastorcillo. Y ahora te he traído un video para que tú puedas comprender este cuento que también lo encuentras en tu libro. Vayamos a ver el video. El zagalillo Érase un zagalillo famoso en muchas leguas a la redonda por sus respuestas atinadas y discretas. Su fama llegó a los oídos del rey, quien no dando crédito a lo que le contaban del chiquillo, mandó llamarlo a su presencia y le dijo, Si eres capaz de responder acertadamente a tres preguntas que voy a hacerte, vivirás conmigo en palacio como si fueras mi propio hijo. ¿Cuáles son esas tres preguntas? Dijo el muchacho. En primer lugar, dijo el rey, dime cuántas gotas de agua hay en el océano, a lo que respondió el zagalillo. Señor rey, ordena que detengan todos los ríos de la tierra, para que no entre en el mar ni una gota más hasta que yo las haya contado, y entonces le diré las que contiene el océano. He aquí la segunda pregunta, recibió el rey. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Dime un pliego grande de papel, respondió el chiquillo. Y trazó en él, con una pluma tantos puntitos y tan apretados, que apenas se distinguían unos de otros, era imposible contarlos, y se le nublaba la vista a quien los miraba fijamente. Y luego dijo, hay en el cielo tantas estrellas como puntitos en este papel, cuéntalos y los sabrás. Pero nadie fue capaz de hacerlo. El rey continuó. Va la tercera pregunta. ¿Cuántos segundos tiene la eternidad? ¿En Pomerania? Contestó el muchacho. Hay una montaña de diamantes. Tiene una legua de alto, otra de ancho y otra de fondo. Desde hace cien años se pose en ella una abecilla, y afina en ella su pico. Pues cuando haya desgastado toda la montaña, habrá transcurrido el primer segundo de la eternidad. Entonces dijo el rey, has contestado a las tres preguntas como un verdadero sabio. En adelante vivirás en mi palacio, y te consideraré como a mi propio hijo. Veamos ahora las características del cuento en la siguiente imagen. Esta imagen nos habla justamente de las partes del cuento, la estructura del cuento. Y tú podrás ver que ahí está la introducción o el inicio, y dice que es la parte inicial de la historia. En la parte inicial se presenta a los personajes, y se presenta el escenario, y empieza la emoción al poder leer un cuento. En el desarrollo o en el nudo, es la parte donde se presenta el conflicto o el problema. Y ahí justamente también podemos ver que es emocionante estar escuchando el cuento. Viene el final o el desenlace, es la parte donde se soluciona el problema, y finaliza la historia. Pero dentro de este final, de esta terminación del cuento, existe justamente también una parte llamada clímax. ¿Qué crees que es el clímax? Pues es la parte más emocionante del cuento. Como tú pudiste escuchar al inicio, en el zagalillo, el narrador nos presenta el escenario, y nos presenta al rey, y nos presenta a ese muchacho inteligente. En el desarrollo, podemos ver que el rey quiere que le contesten tres preguntas, y esas tres preguntas son contestadas muy atinadamente y muy inteligentemente por este zagalillo. En el final, podemos ver que el rey le dice al zagalillo que sí se puede quedar en su palacio, y que desde entonces será como su propio hijo. ¡Qué emocionante, ¿verdad? Pues estas son las partes del cuento. Ahora vayamos a ver, en otra imagen, las partes del guión teatral. En las partes del guión teatral, encontramos los actos, las escenas, parlamentos, acotaciones, y escenografía. Tal vez a ti te parezcan nuevas estas palabras, o tal vez ya las hayas escuchado en otro momento. Pero, te las repito, actos, escenas, parlamentos, acotaciones, y escenografía. Será muy interesante que tú vayas poniendo en este momento atención para grabarte en tu mente estas palabras que utilizaremos al final de esta sesión. Ahora, veremos las diferencias que hay entre el cuento y un guión teatral. Para eso, te presento la siguiente imagen donde tú podrás verlas. Tú podrás estarlas leyendo también. El cuento suele ser escrito para ser leído. Yo creo que tú has leído muchos libros y sobre todo muchos cuentos infantiles. Yo quiero que los recuerdes en este momento. El cuento, entonces, suele ser escrito para ser leído. El guión teatral, en el guión teatral, está escrito para ser representada. El cuento intercala diálogo con el narrador, mientras que el guión teatral está escrito en forma de diálogo. El cuento suele ser corto y la obra de teatro varía en extensión. Estas son las diferencias entre un cuento y un guión teatral. Pero tú has escuchado en este momento que es un parlamento y ahora te diré que es un parlamento y te diré también un ejemplo. El parlamento es una de las partes que dicen los personajes. En esta imagen puedes ver ese ejemplo. Y ahí está la palabra rey y tiene un guión largo. Obsérvalo detenidamente porque esta es una de las partes importantes también del guión teatral. El rey. Has contestado a las tres preguntas como un verdadero sabio. En adelante vivirás en mi palacio y te consideraré como mi propio hijo. Esta forma de escribir y este texto que encuentras en la imagen justamente eso es un parlamento y en los guiones teatrales están los parlamentos y están los nombres de los personajes que van a participar en la obra de teatro. Seguramente tú alguna vez lo has hecho. Como ustedes pudieron observar las características del cuento son diferentes a la estructura del guión teatral. Ahora comentaremos sobre una palabra que aparece justamente en este cuento y es la palabra pomerania. Pero ¿qué significa pomerania? Bueno pomerania significa junto junto al mar mira qué bonita imagen junto al mar y le fue dado en tiempos de carlo magno. Es interesante entonces que vayamos poniendo atención a algunas de las palabras que hay en los cuentos para poder entenderlo mejor. Es importante reconocer al narrador que hace una introducción en este cuento. El narrador cumple con la función de contar la historia. El narrador es la voz que relata la historia. Si nos vamos justamente al inicio del cuento podemos observar que el narrador nos plantea justamente el escenario y nos presenta a los personajes. El narrador entonces es muy importante. Debemos también observar que el narrador emplea el discurso indirecto. quiero que pongas mucha atención a esto. El narrador emplea el discurso indirecto en la obra del teatro para explicar lo que hacen los personajes. Generalmente se utiliza por medio de tercera persona. Él dice, ella se presenta enojada, se usan palabras como dijo, exclamó para introducir el diálogo. Recordarás que la tercera persona justamente es él, ella. Ahí está justamente la idea con la que tú vas a ir reconociendo el discurso del narrador y el discurso indirecto. Veamos ahora cómo aparece en el cuento la voz del narrador. Identificaremos la voz del narrador en el texto. Érase un zagalillo famoso en muchas leguas a la redonda por sus respuestas atinadas y discretas. Su fama llegó a los oídos del rey quien no dando crédito a lo que le contaban del chiquillo mandó llamarlo a su presencia. Le dijo, como pueden ver ustedes, esto es justamente la introducción que hace el narrador de ahí que sea muy importante el narrador. Qué bueno que estás atento a esta clase porque seguimos con este tema y esta sesión que seguramente te dejará cosas muy valiosas. El narrador entonces emplea un discurso indirecto. Vayamos ahora a ver cuál es el discurso indirecto. El discurso indirecto es la voz de otro personaje. En este caso el narrador recapitulamos el discurso indirecto es la voz de otro personaje. En este caso es la voz del narrador. El discurso directo ahora veremos otro discurso otro tipo de discurso el discurso directo es la forma de referir textualmente un mensaje. se marca gráficamente con líneas de diálogo o con comillas. En esta imagen y en este momento te muestro justamente un ejemplo. Puedes ver el guión largo que está ahí y dice has contestado a las tres preguntas como un verdadero sabio en adelante vivirás en mi palacio y te consideraré como a mi propio hijo. Ahora bien ¿qué se necesita para que un cuento se convierta en obra de teatro y pueda presentarse al público? ¿Qué crees que se necesita para que pueda representarse al público una obra de teatro? Es necesario crear un guión que muestre los diálogos ya lo hemos venido comentando de todos los personajes así como preparar la escena escenografía donde se presentará la obra en esta imagen te estoy mostrando una escenografía que pueden ser muchas y pueden ser de diferentes tipos ahora veamos las acotaciones las acotaciones son muy importantes así que pon mucha atención pero ¿qué son las acotaciones? las acotaciones son la manera en que el actor va a actuar de manera más real el autor de la obra pone esas acotaciones las escribe para que el participante el actor lo haga con más énfasis con más entusiasmo veamos algunos ejemplos de estas acotaciones rápidamente sin mirar hacia atrás todos se ponen de pie sin pensarlo dos veces muy asustado entra en escena el rey y con voz firme dice el zagalillo responde apresuradamente sin prestar atención con un tono nervioso haciendo una señal de que se calme se agacha rápidamente estas acotaciones van escritas al inicio o al final de los diálogos y van entre paréntesis o corchetes como ustedes lo pudieron ver en esta imagen ahora veamos las diferencias y semejanzas del cuento y el guión teatral podrás encontrar encontrar el cuadro que te voy a mostrar en este momento en tu libro de sexto grado y vienen ahí cuatro preguntas la primer pregunta ¿cómo se presenta a los personajes? en una obra de teatro los personajes se presentan a través de sus acciones y acotaciones del autor en el cuento los personajes pueden representarse a sí mismos cuando ellos son el narrador pueden presentarse a través de sus acciones solamente o el narrador puede presentarlos esa es la primer pregunta veamos ahora la segunda pregunta ¿cómo se muestra el lugar donde suceden los hechos? ah en la obra de teatro se muestran a través de acotaciones ya las hemos venido mencionando en el cuento por medio de descripciones espero que te vayan quedando claros estos conceptos porque los preguntaré en un ratito más ¿de qué manera se indican las acciones y diálogos de los personajes? en la obra de teatro las intervenciones de los personajes se señalan con un guión largo en el cuento pueden señalarse los diálogos con guiones largos o como parte del texto y la cuarta pregunta ¿cómo se determinan las partes de que se compone un texto? en los actos en una obra se llaman actos y estos se dividen en escenas recapitulamos en la obra se llaman actos y se dividen en escenas en el cuento por párrafos o capítulos ahora manos a la obra en el siguiente video podrás ver los parlamentos que forman un guión teatral el zagalillo érase un zagalillo famoso en muchas leguas a la redonda por sus respuestas atinadas y discretas su fama llegó a los oídos del rey quien no dando crédito a lo que le contaban del chiquillo mandó llamarlo a su presencia y le dijo si eres capaz de responder acertadamente a tres preguntas que voy a hacerte vivirás conmigo en palacio como si fueras mi propio hijo ¿cuáles son esas tres preguntas? dijo el muchacho en primer lugar dijo el rey dime cuántas gotas de agua hay en el océano a lo que respondió el zagalillo señor rey ordena que detengan todos los ríos de la tierra para que no entre en el mar ni una gota más hasta que yo las haya contado y entonces le diré las que contiene el océano he aquí la segunda pregunta recibido el rey ¿cuántas estrellas hay en el cielo? dame un pliego grande de papel respondió el chiquillo y trazó con una pluma tantos puntitos y tan apretados que apenas se distinguían unos de otros era imposible contarlos y se le nublaba la vista a quien los miraba fijamente y luego dijo hay en el cielo tantas estrellas como puntitos en este papel cuéntalos y los sabrás pero nadie fue capaz de hacerlo el rey continuó va la tercera pregunta ¿cuántos segundos tiene la eternidad? en Pomerania contestó el muchacho hay una montaña de diamantes tiene una legua de alto otra de ancho y otra de fondo desde hace cien años se pose en ella una abecilla y afila en ella su pico pues cuando haya desgastado toda la montaña habrá transcurrido el primer segundo de la eternidad entonces dijo el rey has contestado a las tres preguntas como un verdadero sabio en adelante vivirás en mi palacio y te consideraré como a mi propio hijo para confirmar fíjate bien se han quedado claros algunos conceptos que hemos visto en esta sesión les invito a contestar las siguientes preguntas a través de un crucigrama que verás en pantalla así que pues vamos al crucigrama vamos a escuchar las preguntas muy bien la primer pregunta son las partes principales del cuento te voy a poner una letra te voy a poner una letra para que tú me digas qué palabra o cuáles palabras son la respuesta piénsala te la voy a poner ahí en el crucigrama lo puedes notar vas a notar la primera letra y seguramente ya estás pensando en esa respuesta si ya la estás pensando prepárate a decirla justamente inicio desarrollo y final ahora veamos la dos es el tipo de discurso que utiliza el narrador ya te puse la letra de para que tú observes y veas cuál es la palabra que sigue correcto has dicho seguramente discurso indirecto es correcto vamos muy bien espero que aciertes a las 10 preguntas vamos con la tercera es el nombre que reciben los diálogos en un guión teatral y los realizan los personajes esta palabra y o respuesta empieza también con la letra de ya la tienes en tu imagen ahora dígate nada más bueno creo que ya lo estás diciendo bien lo estás pensando bien discurso directo correcto has acertado en esta pregunta vamos ahora a la número 4 mediante que se muestra el lugar donde se desarrollan los hechos en el cuento piénsalo piénsalo ok creo que ya lo estás diciendo lo estás pensando ahí está descripciones es correcto esa es la respuesta correcta en la pregunta número 5 vamos a encontrar el lugar donde se representa una obra de teatro seguramente ya lo estás pensando y ya también tengo ahí la letra que te va a ayudar escenografía esa es la respuesta correcta en la pregunta número 6 son las indicaciones que da el autor de la obra para que los personajes hagan de la obra lo más real posible te pongo la letra ya está ya estás pensándolo sí es correcto acotaciones lo dijiste bien mira qué bonito estás participando y lo estás haciendo excelentemente en la número 7 es una característica principal del guión teatral mira ahí está la primera letra ya la estás pensando dile pues correcto parlamentos esa es la respuesta correcta en la pregunta número 8 es el tipo de guión con el que se señalan los diálogos de los personajes recuerda justamente lo que acabamos de ver en la sesión ya nos lo está preguntando este crucigrama creo que ya lo dijiste ya lo pensaste ok eso es el guión largo aquí lo estamos confirmando a través de la imagen en la pregunta número 9 personaje que está fuera del cuento o guión teatral y que narra algunas partes de la historia narra algunas partes de la historia te doy la letra ahí está y la respuesta es narrador correcto vamos ahora con la última pregunta y dice en una obra los actos se dividen en en qué se dividen los actos en un guión teatral o en una obra de teatro ahí están las letras que te van a ayudar y son escenas correcto has contestado correctamente estas preguntas ahí están en la imagen para que tú puedas tenerlas también como un referente para tus próximas clases muy muy estimados alumnos por mi parte ha sido todo en esta sesión hemos hablado de cómo convertir un cuento a un guión teatral un cuento infantil a un guión teatral espero que te haya gustado mi nombre es Miguel Romano Galindo y seguramente nos veremos en otra sesión en Puebla los docentes somos los pilares de la educación por la cultura de México